La economía, la política económica de los distintos países de la región fue guiada, fue decidida por esto que llamamos lo fair, por la persecución. A ver, en Ecuador había una política económica de distribución del ingreso y cambió por un gobierno neoliberal después del apriete que le pegan a Lely Moreno para que traicione a Correa. En Brasil, después de un montón de años, de un gobierno progresista y desarrollista, diría como fue el de Lula, que llevó a Brasil a ser la sexta economía del mundo a la vez que distribuía el ingreso, toda esa política económica terminó por el lo fair, que se carga a Dilma Rousseff y encarcela a Lula. Y de esa manera hace que llegue Bolsonaro a Brasil y de vuelta de un giro de 180 grados en la política económica. Es decir, esta política económica que tiene Brasil la marca en lo fair. Está pasando lo mismo con la dictadura de Bolivia. Y había pasado antes en el Honduras de Zelaya o en el Paraguay de Lugo. Es decir, así como en los 70 Estados Unidos cambió el modelo económico de la región a través de las dictaduras, lo cambió con el lo fair. Es el lo fair el que decide la política económica de los países. Ahora bien, en Argentina el peronismo le ganó al lo fair. El lo fair cambió la política económica en 2015 con la persecución a Cristina y sus funcionarios, que hizo que ganara Macri. El lo fair sostuvo esa política económica en 2017, porque Macri ganó en 2017 las elecciones después de hacer desastres, porque la pulsión del voto seguía siendo el anti kirchnerismo. Y el peronismo ahora le gana y se apoltrona en la Casa Rosada. Ahora, el lo fair intenta seguir siendo el guía de la política económica del país. En principio el lo fair está vivito y coleando, porque en Argentina todos nos enteramos ayer que existe un audio del presidente de la Corte de Justicia de Jujuy, en donde prácticamente confiesa que Milagro Sala está mal encarcelada, que Milagro Sala es la rehén de Gerardo Morales, que Gerardo Morales es el que no la quiere soltar, que Milagro Sala no firmó nada, y que está ahí para que no haga quilombo en las calles. No hubo una reacción en la clase política argentina a estas gravísimas declaraciones de Jujuy. Esto no salió en Clarín, no salió en La Nación, no salió en Infobae, salió degradado en Perfil, y el resto de los medios, salvo el destape que siguió al cohete a la luna, porque sigue trabajando con total independencia, entre otras cosas, además de por la dignidad de su línea editorial, porque está financiado por los suscriptores y puede ser lo que piensa, no hubo una reacción. Es decir, el rey está desnudo, pudimos ver que el lofer está vivito y coleando, y nadie reaccionó. Los medios de comunicación siguen metiéndose fuertemente en la dirección de la política económica. A diferencia de Cristina, que le criticaban cualquier cosa, cuando Cristina quería subir las tarifas, le ponían tarifazo, a Alberto lo felicitan cuando hace las cosas que a ellos les gusta, y le pegan cuando hace las cosas que a ellos no les gusta. Lo corren porque congeló las tarifas durante unos meses diciendo que eso le va a subir los subsidios. Ahí le pegan. Pero no le pegan porque no cumplió la promesa de subir las jubilaciones el 20% el 10 de diciembre, como me dijo a mí. Eso no se lo reprochan. Es decir, van guiando, o van intentando guiar, mejor dicho, van intentando guiar el camino del gobierno con el poder que han acumulado. Es decir, el Lofer está ahí vivito y coliendo y sigue trabajando en este caso ya que perdió las elecciones para condicionar la política económica de este gobierno. ¿Y qué hace el gobierno con eso? Bueno, por lo pronto con el caso de Milagrosal hasta ahora nada. Yo confío en que va a hacer algo. Alberto pasó una Navidad con Milagrosal en la cárcel. Hasta ahora nada y cada hora me parece grave. ¿Y con los medios? Con esos medios se lleva muy bien. Las primicias las tienen esos medios. Si uno quiere enterarse qué está haciendo Guzmán en Estados Unidos tiene que leer Clarín. Es muy importante que la ciudadanía argentina entienda que Lofer no terminó. que esa campaña que viene del norte para condicionar la política económica de toda la región existe. Que tiene menos poder porque hoy no está en la Casa Rosada es cierto. Pero sigue trabajando en eso. La forma en que lo tratan los medios Alberto y lo que ocurrió ayer con el caso de Milagrosal nos revela claramente nos prueba porque ya suponíamos que era así que Lofer sigue vigente y sigue intentando al menos marcar la política económica. Entre las limitaciones que tiene el gobierno de Alberto y sumo por supuesto la terrible herencia también está convivir con ese poder y digo convivir porque enfrentarlo no lo veo que lo enfrente. Por lo pronto convive en un momento pueden volver a ser muy poderosos en un momento si el gobierno tiene problemas porque tiene problemas con la deuda o porque la gente quiere consumir más y no consigue con qué en ese momento pueden volver a ir por más porque no van a estar contentos con Alberto no lo diferencian tanto de Cristina ellos quieren tener un presidente de ellos ellos quieren tener un títere como Macri y Alberto claramente no es un títere pero lo que comprobamos en estas horas desde que supimos lo de Milagro Sala es que Lofer en Argentina sigue vigente y trabaja para que la política económica no esté a favor tuyo que cheaper para que la política no es un títere que más es un títere que le puede se pueda en Latinoamérica